Hola que tal, espero que hayan tenido un excelente fin de semana es tiempo de estar informados con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este 28 de enero y vamonos con la inota más importante que es el tema de la fuga que se registró en esta toma clandestina de gas LP registrada durante la tarde de este lunes a un costado de la autopista Pueblo de Izaba ustedes pueden ver en estas imágenes la intensidad de esta toma clandestina la cual fue ubicada en terrenos de cultivo a la altura del kilómetro 162 más 500 hasta el momento el hecho generó el cierre a la circulación en ambos sentidos de esta autopista Pueblo de Izaba por lo que la alternativa fue la carretera federal Puebla Tehuacán tanto en el extremo del municipio de Amozoc como en el caso de Quecholac y vamonos con más información hasta el municipio de Tepeaca ya que dos presuntos ladrones se salvaron de ser linchados luego de que fueran sorprendidos por vecinos de uno de los barrios de este municipio cuando intentaban saquearlo los vecinos finalmente los entregaron a las autoridades después de propinarles varios golpes y de amenazar con lincharlos por lo que fueron puestos a disposición de la gente del ministerio público y continuamos con el deceso de cuatro personas uno de ellos se trata de una mujer la cual fue encontrada en el acceso al municipio de Huizcolotla los cuerpos de emergencia la trasladaban al municipio de Tecamachalco para su atención médica sin embargo perdió la vida por las heridas por arma blanca que tenía otros dos casos más se tratan los decesos de dos jóvenes quienes perdieron la vida en un accidente automovilístico el cual se registró en la carretera Acatzingo-Quecholac y el último un suicidio en el municipio de Coapiascla de Madero luego de que el velador de una institución educativa de nivel primaria decidiera quitarse la vida al colgarse de un árbol y de este punto vámonos con más información vámonos hasta Musoc ya que la Secretaría de Seguridad Pública informó de la detención de una banda originaria de Chiapas que transportaba droga entre alimentos por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades federales ocho personas y cuatro camionetas y vamos a finalizar esta cápsula con la información que brindó la Fiscalía General del Estado a través de una rueda de prensa donde informó de la detención de cuatro secuestradores en el municipio de Tecamachalco en días pasados mismos que tenían privado de la libertad a un taxista originario de la capital del estado por quien ya habían pedido el rescate de 300 mil pesos sin embargo los familiares solamente entregaron 5 mil pesos una pantalla plana un microondas y la factura del taxi estos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes es la información más importante que tenemos hasta el momento los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet www.radioteca.org nos sigan en las redes sociales que justamente en este momento están apareciendo aquí en su pantalla nos ayuden compartiendo la cápsula para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco yo me despido de todos ustedes que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos muy pronto hasta luego ¡Gracias!